Hola, bienvenidos a un nuevo video de preguntas. Seguiremos aprendiendo sobre el taekwondo. ¿Estás listo? Antes de comenzar, suscríbete y activá la campanita. Debes saber que ya estamos más avanzados y las preguntas son más complejas y el tiempo más corto. ¡Comencemos! ¿Cuántas formas hay en taekwondo y TF? ¿Son 24, son 15 o son 30? La opción correcta es 24. ¿Qué significa Matsugi? ¿Forma, rotura o combate? ¿Qué significa Matsugi? La opción correcta es combate. ¿En qué año falleció el general Choi Hong-hee? ¿En el 2000, en el 2002 o en el 2005? La opción correcta es 2002. ¿Qué cantidad de movimientos tiene el Tull Waran? ¿29, 37 o 30? La opción correcta es 29. ¿Cómo se llama la siguiente posición? ¿Cómo se llama la siguiente posición? Seguridad, madurez o experto. La opción correcta es madurez. ¿Cuál de los siguientes ítems no corresponde al ciclo de composición del taekwondo? ¿Cuál de los siguientes ítems no corresponde al ciclo de composición del taekwondo? ¿Cómo se llama la opción incorrecta? ¿ wtedy? ¿Cuál es la anterior posición? ¡Cantamos! Entrenamiento funcional. ¿Qué imagen representa la forma Chum Bu? ¿La 1, la 2 o la 3? la opción correcta es la número 1 cuál es el objetivo principal de la rotura de poder la 1 la 2 o la 3 la respuesta correcta es la 1 cómo se lo denomina a un cinturón negro noveno dan elegí la opción correcta ya la sabes la opción correcta es sazón comentanos cuántas respuestas correctas obtuviste si te gustó este vídeo dale like y compártelo con tus compañeros caricaturas juan pablo chiliuti dibujos de taekwondo florencia tosolini voz en off genaro alvarenga idea y producción raúl alvarenga chau